Se que no lo esperaban, puesto no hay comparación Reales gangstas dentro de una canción Lo dudaban, decían no hay competición Pero estamos ready, listos para la acción El nivel más puro cuando tomo la pista Esto es por gusto, así que homie no insista No, no tengo tiempo para eso Tengo bien claro por qué estoy en esto Estilo del barrio, pa' todo el vecindario Todos somos warriors en esta ciudad Mi equipo está firme, no pienso rendirme Y aunque no lo crea, lo voy a lograr Sacando la casta, metiéndole pasta Deberta la pauta, tranquilo mi pa' Pacientes al turno, que todo se da Tranquilo mi pa', que todo se da Soy un loco cuando topo ritmos de esta clase No soy nuevo y si me atrevo van a desmayarse Cae su juego, no es por ego, pero les doy clase Muchos quieren y aunque quieran dudo que me alcance Amante de la escritura, de la música Lo que hago yo desde hace tiempo Me canse de siempre hacer lo básico Quiero entregarlo todo con todo lo que me fabrico Y mostrarles algo bueno, lo bueno porque ya casi no Ya no dan nada, no salen de lo clásico No dan batalla, yo siempre doy lo máximo Tiran y fallan, piensan que tienen el timón Conmigo no pueden porque yo tengo el control Escucha mi flow, la cunón y llegó Ya estamos partiendo con todos mis consi Muy pronto allá afuera sabrán quién soy yo Sabrán quiénes somos y lo que se dio Vamos a lograrlo a nuestra manera Y a nuestra manera nadie se la espera No le voy a dar fin, aquí yo soy el king Todos van a sentir lo que está por venir Yo nunca sigo la base, la base me sigue a mí Cada que nos juntamos siempre sacamos buena shit Ya empezaron a escuchar, ya sacamos otro hit Pronto vamos a sonar por México y Medellín Todas las pongo a bailar, toda la cena y todo el friendly Para los que pensaban que ya no estaba y no me fui Hoy vamos a sonar más junto con todo mi team Yo les suelto calidad, no les suelto algo tan stream Atacamos a los bobos, somos lobos en manada Le juegan al cazador y se convierten en carnada Soy el líder de la tabla, nunca pierdo la jornada Viene jugándole al fiero y se convierte en mi mascota Sé que no montan las notas como las monta mi flota No importa el ritmo que pongan, estos versos lo derrotan Y lo derrotan, y lo derrotan No importa el ritmo que quieran, estos versos lo derrotan De igual manera puedo montar un trap Para que la gente no deje de bailar Y de igual manera montar un boom-bap Para que las conciencias despierten en mi ciudad Traje pura calidad, estilo de Gutan Klan Me convierto en animal, como si fuera Nahual Soy borracho como Mero, te extrangulo como Abarth Desde que era quinceañero, conocido por real Les armo un cagadero si tomo el instrumental En la pista un gatillero certero pa' disparar No saben ni fluir, así soy Kinen Dicen street skills y fin pa' el MC Que quiere arretarme a mi Le debo advertir que mi flow está flaming Cargo fuerzas de tsunami pa' que corra con su mami Me reciben con respeto, soy chete en los Latin Grammys Me despiden con aplausos, soy chete en los Latin Grammys Aquí veo más, niggas Sacando el estilo en este flow Que no podrán igualar Porque sabes que es un don y yo Sabes que la clavo donde quiero Y claro que revienta todo el gero Si, ah, algo de conciencia, na' Esto es pa' que muevas la cabeza y ya Me satura todo lo que no me interesa Desaparece toda tu clica y chao Yo domino todo este ritmo Y puedo lograrlo si así yo lo decido Las barras son como a toda mi vida Ya viví entre ellas y ahora las escribo Porque esto no es mentira He pasado todo lo que no imaginas Habla lo que tú quieras, niggas Sabes bien que no me afecta lo que digas Aunque el destino no explico Nadie se lo copio Aunque lo quieran igualar Aunque mis frases sencillas Son más verdaderas de lo que tú puedes refiar Quiero acoplarme a la base Hacerlo con clase Y que lo puedan disfrutar Ya te la sabes que es ver A mi gente guerrera Y así te lo demostrarán Gracias por ver el video